Buen comienzo de semana para todos, abriendo un nuevo mundo millonario y abriendo una semana especial. No es una semana más, no es un día más, es la previa real, literal. Estamos nada más que a 24 horas de lo que será el partido más importante, al menos en el monumental del año sin dudas. Además, porque final de Libertadores hipotética será en Chile, que de hecho ya está confirmado inclusive el horario, y porque no hay partido más importante a nivel internacional sacando una final que jugar frente al clásico rival de toda la vida. Al menos mañana será el partido más importante en el monumental que tendrá River. Y digo, y aclaro esto porque luego River tendrá que ir a la bombonera para jugar la vuelta. Por eso aclaro que será sin dudas el partido más importante que tenga River de local durante todo el año. Mucho se habla de cómo llegan los dos equipos. Creo que ha cambiado, se ha modificado un poco esta cuestión de quién es el equipo candidato, el equipo que mejor llega, el equipo que tal vez tiene todas las de llevarse de la semifinal y jugar contra Gremio, contra Flamengo a la final. Pero eso se va a definir mañana o se va a empezar a definir mañana. Cuando River y Boca se estén enfrentando en el estadio monumental por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América. El River de Gallardo que viene de ganarle al gimnasia de Diego Armando Maradona en el bosque donde estuvimos con todo el equipo que encabeza justamente el Tano Hernán Santarciero. Tano, ¿cómo andás? González, buenas noches. Buenas noches, Hernán Leiva. Buenas noches, Cristian Hakoksevic. Buenas noches, Gianluca Pastorino. A la audiencia que está del otro lado de la radio por esta FM Concepto. Desde aquí, desde el centro porteño. Bueno, un poquito añadirme a lo que venías contando con respecto a lo que fue el partido del otro día. Frente a gimnasia es Grima de la Plata jugando en condición de visitante. Cuando River le ha ganado 2 a 0, uno dice, bueno, le ganó 2 a 0. A el último del torneo, a un equipo que está prácticamente descendido, a un conjunto que hace 10 partidos que no gana. Al equipo de Maradona que en este campeonato de las 8 fechas, en el primer partido logró un empate. Y en los próximos 7 vio la derrota, incluso dentro de estos 7, el partido frente a River. Pero el millonario con un equipo completamente alternativo, con muchos jóvenes, con chicos que le falta verdaderamente bastante rodaje. Y con jugadores sobresalientes, por lo menos en lo que ha mostrado el último sábado, como Nacho Escoco. Con un pase-gol exquisito, exquisito, así se dice. Y con un golazo. Después también Bologna sacando 3 pelotas claves, y no sé si no fueron 4. Y después también tenemos que sumar a Julián Álvarez. Un joven que ha demostrado no solamente el temperamento que se necesita para jugar con la camiseta de River. Allí en Madrid, frente al rival de toda la vida, sino también un buen partido el otro día. Mucho desgaste, aproximaciones al área rival. Pases-gol, jugando más de volante que delantero, acomodándose a las circunstancias. Y el resto de las cualidades que viene mostrándonos en el último tiempo. Porque ha convertido varios goles, porque creo que es una alternativa muy importante para la primera división de River. Con una caja de Pandora, que será el once que puede llegar a meter el muñeco en el día de mañana. Y con un partido primordial, importante. El que nos dará, a partir de las 21 y 30, cuando pite Rafael Claus, el brasilero. Y vivamos la primera de las dos semifinales en el Estadio Monumental, frente al rival de toda la vida. Nosotros desde las 8 de la noche, con sintonía monumental, Gonzá. Sí, Tano. Primero y principal, marcarlo de Escoco. Creo que fue de lo más positivo, sin dudas, en el partido frente a Gimnasia en el Bosque, River. ¿Jugará? Por eso, vos fijate lo que estamos diciendo. Ah, un ratito. Depende si lo necesitan o no. Un ratito al banco. Un ratito. Pensé que decías de titular, por eso. No, no. Lo mismo que Prato. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? ¿Están bien? Lo mismo que Prato. Un placer estar acá adentro. Yo creo que... Sí, yo creo que tienen la misma posibilidad que Prato, si es que se lo necesita. Para mí tiene más. Para mí tiene más. Sí. Para mí Prato viene de atrás. Sí, sí, sin dudas que viene de atrás, pero no sé hasta qué punto. Yo creo que a Prato le juega en contra, por ahí, lo que es la parte física y no haber hecho una pretemporada como el resto del plantel por las lesiones. Yo no me iría tan atrás. Para mí físicamente no está tan bajo como no lo estaba Nacho Escoco. Lo que yo veo en Lucas Prato es la falta de control del balón, que era lo que veíamos a principios del año 2018 cuando a uno verdaderamente le ponía los pelos de punta a Lucas Prato y uno por ahí en la vorágine del relato era bastante duro para con él. No solamente por esto de no ver que supiera o que pudiera controlar bien las pelotas, sino también que no descargaba de la mejor manera con sus compañeros y encima agregándole el alto valor por el cual River ha tenido que desembolsar, que fue esa cifra de 14 millones de dólares, cifra que todavía no ha terminado de pagar. Sí, y creo que una muestra clave... No ha terminado de pagar y que todavía tenemos problemas por ese no pago. Pudiéramos llegar a tener... Podríamos llegar a tener problemas. Sí, de hecho no. Los brasileños ya hicieron el reclamo ante la FIFA. Ya hicieron el reclamo ante la FIFA por 2 millones. Otros 2 millones ya ingresaron para que River lo deba pagar. Por ahora no hay 4 millones para pagar, pero ¿cuánto es? Todavía no ha salido la cifra de cuánto se va a recaudar. En realidad, ¿cuánto se recaudó? 100. Listo, hacerme la cuentita rápida. Menos... 1.450 pesos. Menos que el año pasado sería. No, eso no me importa a mí. Sí, a mí sí me importa, porque en realidad es lo mismo que el año pasado, pero con un dólar recontra devaluado. Eso a mí no me importa. Son 1.450 pesos las entradas. ¿A dónde se fue la plata de River? Es rarísimo. ¿A dónde se fue la plata de River? Es rarísimo. Bueno, eso es algo que venimos también hablando. Hace un tiempo, ¿a dónde se va la plata de muchas cosas? No, no, pero pará. Uno más uno es dos. A mí me dijeron que la psicología... No, entonces se pregunta qué pasó con la plata, ¿no? La psicología no es exacta, la medicina no es exacta, la matemática es exacta. ¿Quién te dijo a vos que se recaudaron 100 millones de pesos, Wally? No, desde el club avisaron. Esa fue la cifra. ¿A vos te avisaron desde el club que se recaudaron 100 millones de pesos? Sí. Bueno, yo creo que mañana vos te encargues, a la mañana, de hacer 3 o 4 llamados, a ver si los 4 te dicen 100 millones de pesos. Si te dicen los 4 100 millones de pesos, perdónenme, pero estoy en condiciones de decir que nos están afanando. Bueno, yo creo igual que... Yo te estoy diciendo... Perdón. Te estoy diciendo que es lo mismo que el año pasado. Y las entradas son más caras. No me cierra. Mucho más caras las entradas. Por eso. La final de la Recupa Sudamericana, la Cibori alta, valía 800 pesos. Hoy vale 1.200. 1.200 para el socio. Sí, sí, 1.200 para el socio. Con abono. Hoy... 1.800 para... Somos River. Hay muchísima gente que no tiene Twitter y no tiene por qué tenerlo. Pero bueno, yo en Twitter empecé a desenmascarar a muchos que lucran con River. Muchos que están revendiendo entradas. El viernes, algunos me dicen, ¿por qué el viernes? Sí, porque yo lo voy a dar el viernes porque tengo que terminar de cruzar información. Uno no puede poner la foto de una persona, el nombre y apellido de una persona, dónde vive esa persona, si no termina de cotejar la información. Por eso lo voy a dar el viernes. Como corresponda. Claro. Entonces el viernes voy a dar el nombre, el apellido, el barrio, la foto. Y también un dirigente que tiene conexión del equipo de la Rivera con esta persona. Esta persona es hincha del equipo de la Rivera, pero esta persona también consigue entradas para la cancha de River. Y esta persona también, no sé si en un acto de estar pasado de copas, en un acto de sinceridad, sincericidio o lo que fuere, explica cómo se desmenuza esa plata que él recauda. Dice, bueno, de estos 15.000 pesos van para Ronald Leiva 3.000, que es el encargado de esto, para Gonzalo Solaberrieta 3.000, que tiene este cargo, para Christian Hakoksevich 5.000, porque es este el que me consigue las entradas, y para mí los 3.000 restantes. ¡Oh, que tengo poder! Y así llegamos a los 14.000. Lindo tema para hablar antes de este superclásico. No sé si es un lindo tema, porque hay algunos estúpidos, a los que les falta saber la cantidad de canchas que les falta, la cantidad de cuotas sociales que les falta pagar para poder sentarse en la mesa conmigo, la cantidad de amor derramado por River que les falta, que por ahí te dicen, era necesario, y sí, este es el momento en el cual revenden estos tipos y lucran con la pasión. ¿Qué querés que hable? ¿Un lunes a la tarde cuando River juegue con Olimpo de la reventa? No, porque no hay reventa, porque no le revendés a nadie un ticket un lunes a la tarde cuando River juegue con Olimpo. No, los chinos o los croatas, a veces. O la gente de Comodoro Rivadavia, o la gente de Chubut, o la gente de Misiones, o la gente de Formosa. Justo hoy me encontré con uno de Comodoro. Uno o una. No, no, pero es un estafado. Y lamentablemente sí. 60 estafados de Comodoro Rivadavia, pero ese es otro tema, ese no es reventa. Ese es un garca. Ese es un garca, una viveza criolla, el cuento del tío. Que pasó el último clásico también con los amigos sanrafalinos. ¿Pero por qué pasa? Yo creo que el club lo permite. No, porque el hincha lo permite también. No, 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 no le echemos la culpa a todo el club. En esta tiene la culpa la gente. Claro, la gente es el que compra reventa. Si a vos te vienen a cagar con un celular que adentro, en vez de tener lo que tiene que tener el celular, el equipo, la máquina del celular, tiene pedacito de ladrillito, como vendían en la vieja época las videocasseteras, papá, ¿qué querés que te diga? Si vos estás comprando a un niato que te está diciendo que un celular que vale en una casa de electrodomésticos con la F violeta 80.000 pesos y te lo está vendiendo a 40.000, no te lo vende por la cara bonita. Te lo vende porque es choreado. Sí. Y su defecto, porque no es un celular. Es una bosta. A mí me gustaría ver también más al fondo esto, de dónde salen estas entradas. Sí, sí, más allá de dónde salen. Esta gente de estos 60, el tipo le firmó un recibo que dice Carlitos Balá, le puso cualquier número de DNI, lo de Comodoro Rivadavia, ni le pidió el documento para cotejar si la información que estaba brindando en el recibo era esa, casó las tres lucas de cada uno de la seña, y se mandó a mudar, es un cuento del tío. En esto no tiene nada que ver el club, no tiene nada que ver la central. Ahora, tiene que ver, seguramente, yo no tengo las pruebas, el club cuando a mí me, alguien que cubre a River hace mucho tiempo me dice, che, me ofrecieron los dirigentes la Belgrano Baja a 12.000 pesos. Sí, eso sí. Yo cómo, si no está a 12.000 pesos. Yo te pasé un estado de precios tan o que era, ahí sí, la verdadera venta internacional. Ya me había llegado. Peor es la sí, Buritana, la más barata, 8.000 pesos. Está bien, pero no se puede, eso es reventa. Y no hay venta interna, ¿eh? Y se ha cortado supuestamente la venta interna. No, no, esta vez hubo venta interna, pero para determinados calafones, eslabones de los dirigentes. Hasta donde yo pude averiguar, los únicos que compraron de forma interna, o sea, previo a que el socio pueda ir a retirar su entrada, fueron vocales y representantes de socios. No, representantes de socios no pudieron comprar de manera interna. La suya, solamente la suya. La suya. Venta interna hubo para vocales titulares, para vocales suplentes y para puestos mayores en cuanto a los directivos de River. No para puestos inferiores. Desde ahí estaban los valores de 8.400 pesos, la más cara, para abajo. Eran valores más caros que los que salieron para los de Somos River, para los que son socios no tienen tu lugar no fundamental y para los que tienen tu lugar no fundamental. Esto pasa desde la final, porque antes de la final, en el partido contra... ¿Qué fue primero, Racing o Independiente? Independiente. Perdón. Bueno, cuando... No, perdón, Racing. Racing. En el partido contra Racing tenías 10... los representantes de socios podían comprar hasta 10 entradas de forma interna al valor de un no socio. Por más que seas o no seas socio, si vos querías asegurártela, tenías que pagarle el valor de no socio. Pero vos daban nombre, apellido y DNI. Claro. Vos tenías que ir con tus datos, por supuesto, para... Con los datos de las 9 personas que vos les querías comprar. Exactamente. Y no me... Yo no sé si... A partir del partido siguiente, de los cuartos de final, solamente los representantes pudieron comprar 3, más la suya. A partir de la final, la suya y una más. En esta oportunidad, los representantes de socios, solamente la suya. Lo tenemos que pasar por alto también, que todavía sigue en el curso legal la investigación de la final, no final, que no se jugó. Sí, no sé hasta qué punto está en el curso legal, porque ya están muy comprometidos. Están muy comprometidos, pero todavía sigue abierto esa investigación donde se encontró una máquina que emitía entradas paralelas. ¿Te puedo decir algo en secreto? Sí. A las 3 personas que son de bajo rango, que van a caer como siempre pasa, ¿no? 3 platos. Siempre se corta por la parte más delgada. Y sí. ¿Eh? Del hilo. Esos 3 ya arreglaron probation. Ya está. O sea, todavía está en curso, ya está. Por eso te digo, está en curso, pero no está en curso. Acordate lo que te estoy diciendo. ¿Hoy qué día es hoy? ¿30 de septiembre? Sí. Feliz cumpleaños a mi hermana. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Un saludo a tu hermana. Un saludo a tu hermana. Un saludo a tu hermana. Un saludo a tu hermana, Wally. Seguimos con la triste realidad de que el único que termina siempre perjudicado en estos temas es el hincha. Bueno, y hablando del hincha. El hincha que no pudo comprar legalmente la entrada. Claro, ahí está. ¿Para qué saco la careta? Claramente. Para el que no puede comprar legalmente su entrada. Para eso. Claro. Yo saco la carita de todos estos que revenden por ellos. Nada más. Después el que quiere comprar una reventa, me dice, y Tano, pero si no, no puedo ir a la cancha. Exactamente. Ahí está. Yo no voy a decir nunca jodete. No voy a decir nunca jodete. Yo sí voy a decir jodete. Está bien. Yo no voy a decir nunca jodete porque cuando vos sos un tipo apasionado vas a hacer todo por lo que yo. No, Tano, porque yo soy un tipo apasionado y compré el abono. Está bien, bueno, pero hay gente que se apasiona un poco más, un poco menos. Hay gente que se la juega más, se la juega menos. Yo no voy a decir nunca jodete. Tano, pero tenías medios legales. No, no, pero pará, pero vos ahí te estás parando en el lugar del periodista que cubre River. No. Y que dijo esto no es comida. No, no, no. Para Dios los precios a la venta. No, para nada. Es lo mismo. No, ¿sabés por qué? No es lo mismo. Sí, porque el tipo dice decirte no es comida y te dice jodete. No, no, no es lo mismo. No es lo mismo porque yo lo que te estoy diciendo es que tenía los medios legales de asegurarte esta entrada. Yo compré el abono. Yo pago la cuota todos los meses, que es un montón de guita. No, no, pero no todos pueden hacerlo. Sí, pero sí podés comprar una entrada a 15 lucas de reventa. El que tiene tu lugar... Sí, bueno, pero son ocasiones especiales. Es un partido... Es menos plata que el abono y toda la cuota. No, 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 pará. Llegaste bien. Saco 15.000 pesos en la semifinal. Dividido un año, me da 1.200 pesos por mes. 1.250 para ser exactos. 1.250 pesos por mes. ¿La cuota? ¿Cuánto cuesta la cuota? Ya está, la cuota, listo. Y no pago el abono. Es tu lugar en el Monumental. No, no es lo mismo. Por ahí el tipo... Sí, es lo mismo. No, por ahí el tipo no te podías haber hecho socio hace dos meses atrás. Sí, ahora se abrió hace poco la descripción. No, la descripción estuvo siempre abierta. Se cerró ahora que se supo de la semifinal. Se estaba abierto, si hubieras con una mentirita piadosa diciendo que ibas a hacer deporte. No, si hubieras que querías ir a la cancha, no te hacías... ¿Querés que lo llamemos de Gironamo? No, bueno. ¿El responsable de socio? ¿Querés que te pase el teléfono de algún amigo que presenta a este socio y cómo te hace socio mañana? Bueno, está bien. Ahora, eso sí por atrás. Bueno, pero ahí es diferente, claro, porque no es el socio que va a la oficina del socio con su tarjeta de crédito diciendo quiero ser socio, donde le dicen seis cuotas más un costo administrativo, que el costo administrativo... Son dos lucas. Son dos lucas hoy y si mañana es más seis cuotas. Ya no son más seis cuotas. Si es con tarjeta, que hoy es obligatorio. Si es con débito, son menos. No, si es con débito o con crédito, es una sola cuota, pero te aseguran que como mínimo, antes de darte baja, tenés que ser un año socio. Bueno, hay que pagar con la plata creo que también. Es el valor del carnet... No, pues la plata hoy no te lo hacen. Hoy no te lo hacen, solo tarjeta de crédito. No, es en débito o en crédito. Ah, para que no tenés de baja. Claro, exactamente. Para asegurarte por lo menos un año. Después del... a partir de que comienza el segundo año, ahí podés... Bueno, yo no tengo cuenta bancaria y la quiero poner fresca durante un año. O sea, la pongo así arriba de la mesa. ¿No puedo? ¿No puedo pagar un año adelantado? Yo lo desconozco. No vas a poder, ¿sabés por qué? Yo hasta donde estén. Porque yo, Hernán Santarciero, cuando quiero pagar, suponte, noviembre, yo quiero ir a la ventanilla, recibí una guitita y la tengo y no quiero tenerla en el bolsillo. Entonces voy a la ventanilla y digo, señor, ¿cómo le va? ¿Bien? Quiero pagar un año. No, un año no. Por ahí un año no, porque te se roba la inflación. Quiero pagar hasta fin de año. Cuatro meses, sí. Quiero pagar hasta fin de año. ¿Cobraste la guinando? Sí, digo, vivo en Malargue. No puedo venir todo el año. Y no tengo la chance de pagarlo ahora. Ahí pago octubre, noviembre, diciembre. No, señor, solamente le cobramos el mes que viene. Ahora yo digo, no pasa en ninguna empresa del mundo. En ningún local del mundo. Andá a un gimnasio y decir, quiero pagar dos años. Que abrazan, te besan. Por favor. Para que te pongan otro ejemplo. Si vos ya tenés la plata en la mano, vos con eso transformalo en lo que quieras, en pintura para el monumental, en pagar la cuota de prato, en transformarlo en dólares. Hacés lo que vos quieras. Es plata que ingresa. Plata que ingresa, plata que ya la tenés viva. Para modificar los asientos. Yo te puedo decir un caso cercano, que por débito automático, si vos no tenés saldo en la caja de ahorro cuando te hacen el débito, no te hacen el débito, no te avisa nadie, y cuando vas a la cancha te rebotan. Y cuando vos querés, al próximo mes, no es como la tarjeta que te debita lo que no pagaste, más lo de esos meses. Te cortan el débito. Sí. Te digo porque me ha pasado. Es verdad, y no hay forma, y lo hemos dicho acá, no hay forma de llamar por teléfono a nadie porque no te atienden. Llamar por teléfono no existe, el mail no existe, pero cuando vos vas no esperás nada. No, pero... O hay como ocho personas para atender. En este caso... Que vayas con la platita en la mano, en la ventanilla, a la vereda, y pongas todas juntas. Ahí sí. Ajá. Pero como cuando vos decís, si yo voy a pagarla de antemano... Lo que es de posterior, no. No, claro, pero eso te lo aceptan, ¿por qué? Porque es deuda y es al nuevo valor. Claro. Primero que es deuda, que es plata perdida, entonces ya la reciben. Y después que es al nuevo valor, si hoy está 1050 y estaba 800 cuando se te cortó el débito... Si debés seis veces o más, tenés que pagar todo a lo de ahora. Ahora, si vos venís y me decís, ¿mi plata no vale? Que quiero venir con toda la plata junta y hacerme socio, ¿qué te tengo que decir? Que no. Que no. Que no. Bueno, así están las cosas. Por eso... Y se las hemos contado. Muchas veces nosotros tratamos de contar todo lo bueno y estamos emocionados y estamos contentos y queremos que la pelota siga entrando. Y muchas otras veces tenemos que informar, lamentablemente, de estas cuestiones que no son positivas. Estuvimos con Wallis un ratito que fuimos a buscar nuestras credenciales, el estacionamiento. Sacamos una foto a esas vallas que son chapas bastante altas que no te permiten ver del otro lado y que hacen un tapial a la salida de, ¿cómo explicar? Para buscar la puerta que da ingreso al anillo interno en frente a las canchas de tenis, para todo aquel que conoce el club. Entonces, de esa manera... Y el que no lo conoce, lo que divide lo que sería el ingreso de la Sibori con las... El ingreso de Uda Hondo con el ingreso de Figueroa Alcorta. O sea, no vas a tener unión dentro del club entre la Figueroa Alcorta y la Uda Hondo porque tenés todo ese tapial. Esto es para que sepa todo aquel que tiene que ir a la tribuna Belgrano y a la tribuna Sibori que el ingreso es por Uda Hondo. Y todo aquel que tiene que ir a la tribuna San Martín y Centenario que el ingreso es por Quinteros. Y hacés muy bien, Tano, de... Cuando me dicen por Figueroa Alcorta, sí, Figueroa Alcorta y Quinteros. Lo mismo lo otro es Uda Hondo y... Sí, vos podés entrar por Monroes, no por Quinteros. Y hacés muy bien, Tano, de comunicar esto porque más de un hincha se debe estar enterando ahora porque el cambio se hizo a último minuto. El cambio se hizo a último momento en el día de hoy. En el día de hoy nos informaron que las puertas se van a abrir 18.30. Por eso les pido, por favor, a todos los hinchas de River que traten de estar lo más temprano posible, que traten de bancarse, si le dicen gallinas de mierda a los policías, si los escupen los policías, si los megan los policías, bánquensela, tratemos de pasar una fiesta en paz, tratemos de vivir el Superclásico de la mejor manera, vivamos la semifinal, vayan sin beber alcohol, vayan sin drogarse, no lleven nada que no esté permitido ingresar para que... No le escondan nada a sus hijos. No nos lleven otra vez, para que no nos lleven, por favor, otra vez la semifinal y el Superclásico bien lejos de casa. Hoy hablaba yo justamente de este tema con un grupo de gente que viene de Mar del Plata para ver el partido y les transmitía casi el mismo mensaje que está dando vos, que vengan tranquilos, que traten de estar temprano en la cancha, que si vienen... Tienen que tratar de estar temprano, pero se sabe que mucha gente sale de laburar, llega corriendo, llegar a la cancha de River un día martes a las 7 de la tarde no es fácil, y bueno, va a haber algunos momentos en los cuales habrá acumulación de gente. ¿Cuál es el motivo, Tano? ¿Por qué tan tarde se abre un partido como este? De la importancia que tiene donde la gente que tiene la posibilidad de ir temprano, que quiere ir a las 2 de la tarde a la cancha, no puede. Es insólito porque va a haber 2.000 personas vinculadas a la seguridad. Porque vos estás dando a los 200 policías y 800 de seguridad privada o viceversa, en este momento no tengo fresco el número partido, si son 2.000 personas. ¿La final qué fue? ¿La 5? La final... ¿La final qué fue? La 5 de la tarde. 5, 5 y media. A la 1 ya habían abierto el listado. Es la lógica de un supercaso 4 horas antes. Si vos querías ir bien temprano para decir no me como todo el garrón, ya estoy adentro. Nosotros vamos a laburar y no nos dejan ingresar antes de las 6 y media de la tarde por disposición del Ministerio de Seguridad y la mano en coche. Todas las transmisiones. Nosotros arrancamos a las 8 de la noche, tenemos que preparar todo, mínimo, mínimo, tenés una hora. Entonces te dejan nada más que un bachecito de 20 minutos, porque entre que entrás, subís, te ubicás, no tenés mucho margen, como para decir, bueno, arranquemos tranquilos una transmisión de la importancia que tiene esta transmisión y con una hora y media previa, como tenemos nosotros. Hay transmisiones que son un poco más largas, transmisiones que son un poco más cortas. Hay programas que comiencen en el mediodía, van a estar en la puerta de la cancha. Pero bueno, la gente en la televisación, que es la que paga seguramente, no, no, puede ir a las 8 de la mañana, deben estar desde esta noche seguramente. No, van a estar en el campo de juego transmitiendo. Me imagino que va a haber trapito tampoco alrededor del estadio. En los últimos tiempos hubo, cuando se había dicho que se había agotado, se habían terminado, hubo también indumentaria trucha. Yo en ese sentido hay algo que no logro comprender. Sobre Ubaondo siempre está la gente de tránsito, la camioneta de tránsito con el personal de tránsito. A media cuadra tenés un trapito que te cobra 3 gambas, 4 gambas, como poco. Tradúzcalo, tradúzcalo. Sí, 300 pesos. Exactamente, por favor, acá en estudio te pido por favor que le mezclas. Un muchacho que te cobra por estacionar 400 pesos. Amablemente. Claro. Cuando yo digo un nieto, ¿cómo le va señor? ¿Cómo cambia todo, no? Cuando es vía telefónica y cuando está frente al micrófono. Ya se deja. ¿Va a estacionar acá? ¿Por acá, por acá? Vamos con los convocados del Muñeco Gallardo, la lista que ha salido en el día de ayer. Tenemos la tanda. Cuando volvemos, tras la misma porque son las 10 y media de la noche. Las sorpresas son... Bueno, sorpresa ya no es sorpresa, ¿no? La ausencia de Juan Fer Quintero era más que lógica, ¿no? Y también la de Leoponcio. ¿Más que lógica? Sí. Para mí no. Yo dije que quedaban fuera los dos. Usted sabe mucho. El resto no creemos que es tan lógico. Para mí, Juan Fer Quintero iba a estar en el banco de suplentes para meterle un poco de suspenso. Yo dije que para mí iba a estar en el banco de suplentes para meterle suspenso. Lucas Prato. Y finalmente todo diga que así será. Los que sí no tendrán ningún inconveniente jugar. Y creo que van a ser titulares son tanto Enzo Pérez como Nico de la Cruz. Tano, yo te pregunto ahí. ¿De la Cruz o Carrascal después del último partido? No, por favor. Eso no se habla. Eso no se habla. Por favor. Llévatelo. Volvemos con este Mundo Millonario abriendo la semana, este lunes por la noche. ¿Quién es el que hace el programa antes de nosotros? Está sordo el hombre este. Bajá un poco, pero el amor... Por favor. Tanta muy bien. Pero yo seguro. Pero yo sí estoy sordo. ¿Por qué tan fuerte? Yo he perdido el 30% de la audición de la izquierda. Me parece que lo escuchás muy bajo. Sí, dame un poquito menos, un poquito menos. Me duele la cabeza. ¿Qué dices? ¿Por qué perdió el...? El accidente que tuve. ¿Qué accidente tuvo? ¿Qué pasó, Guali? Me rompieron la cabeza unos boteros. Ah, es verdad. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Bueno, uno sin duda. Entrá Duca, por favor, Gonzalo. Sí, por favor. Los hinchas de boca han golpeado a Guali fuertemente. Me pegaron un botellazo en el malote. No, en la cabeza, claro. Estoy tratando bien. Lo del botellazo es literal. Sí, un botellazo. ¿Un botellazo de qué? ¿Qué hiciste, Guali? De cerveza, creo que era. ¿Por qué? Yo bajé de un colectivo de Vera River en el interior. No me acuerdo de ese partido. Fue 2012. ¿Qué se iba a quedar de eso? 2012. ¿Qué edad tenías, Guali? Eso es lo más importante de todo. ¿Y qué edad tengo hoy? 31. Ah, pero no sé. Puntos de cumplir 32. Perdió la memoria también. Y la verdad, mucho no me acuerdo. Siete años menos. La verdad que mucho no me acuerdo. Claro, nosotros le preguntamos a detalle, ¿por qué le metieron un botellazo? Tenías mi edad, 25 años. Yo me bajé de un colectivo, Rivera había jugado en el interior, el día anterior. Al día siguiente, o sea, cuando llegué a Buenos Aires, estaba jugando el equipo de la Rivera. Y pasó un 152, que iba de la cancha de ellos hasta donde yo prácticamente vivía en esa época. Y yo estaba vestido con indumentaria de River. Ah, un provocador serial. Y se bajaron, no, porque yo venía de la cancha. Eh, pero pasaste justo por ahí. Pero tenía que tomar un bondi, ahí yo me tenía que tomar el 60 para ir a zona norte. Y no es que pasé justo por ahí, el colectivo me dejó ahí porque los chicos se iban a zona oeste. Y yo me bajaba ahí para poder tomarme el colectivo. Y se bajó, y estacionó un 152 a 50 metros mío adelante. Y yo me doy, veo que vienen dos personas corriendo. Y yo me doy vuelta, viendo a ver qué hago. O disparo. ¿Tenías un arma? Perdón, vamos a traducir. ¿Tenías un arma o disparabas de irte corriendo? O rajo o me planto. Ah, ahora sí, ahora sí. Viste, o rajo o me planto. Y cuando me doy vuelta para ver qué hago, ya tenía dos atrás mío que me estaban agarrando. No, ahí tengo que llamar. No, muy bueno. Exactamente. Así hizo mi cabeza. Estuve tres meses internado en un hospital acá. Pero es una locura. Tuve fractura de cráneo. Es terrible. Yo no puedo entender las personas que sobrevienen a un hospital. Me ayudaron dos señoritas que llamaron a la policía, llamaron a la ambulancia. Que no tengo ni la menor idea de quiénes son. Y que ojalá algún día que escuchen esta anécdota puedan estar ahí del otro lado. Muchísimas gracias a las dos, porque yo creo que hoy estoy vivo gracias a ellas dos. Tenés que invitarlas a comer como Cristiano Ronaldo. Exactamente, a la chica de McDonald's. Gracias al señor. Al final terminamos haciendo un programa solidario llamado de solidaridad. Déjeme mencionar, Javier Pérez, ¿por qué será que el presidente Mauricio Macri esta vez nos salió a pedir que haya visitantes en los dos partidos? Ah, mirá vos. No quiero pensar que es porque esta serie se define allá, ¿no? Ah, mirá vos. Muy bien, ¿eh? No lo había pensado, ¿eh? Macri no se le ha encha de boca, ¿no? No, no. ¿No? No. ¿Cómo lo piensa usted? Porque no se pudo... ¿No es una final? No, porque imaginate si hubo problemas con él. Imaginate, más allá de que después podemos hablar... Porque no se puede sentar. De cómo se dirigió el micro, por dónde. Si hubo problemas, si se tuvo que trasladar una final a Madrid, con todo lo que conlleva una semifinal, no es momento. Y creo que el presidente actual no está con mucho ánimo como para hablar dando declaraciones en radio. Primero no creo que esté con ganas de dar declaraciones en radio, principalmente. ¿Vos crees que si se definía el Monumental no iba a pedirlo de nuevo? No, yo creo que no. Yo creo que sí. No, no, yo creo que no. Sí se puede. No, no tiene... Yo creo que no debe tener ánimo ni para hablar en radio, como hizo la otra vez. Yo creo que todavía no se puede sentar en el año pasado, pero eso es un tránsito. Yo creo que son capaces de todo. Puede hacer un móvil parado. Son distintas interpretaciones. Los innombrables. Los tramposos. No hace falta que haya un estudio de radio, porque yo, insisto, no se puede hacer... No, eso fue telefónico. Yo estaba escuchando la radio en vivo y lo escuché y empezó a hablar de varios temas hasta que disparó por el clásico. No digo que se le va a acabar el culo a el muñeco. No, bueno, Vali. Dicimos que acá no. Hay que traducir a la suerte. En Buenos Aires esas cosas no, Vali. La suerte. Esas cosas no, Vali. Vamos con los convocados para... En realidad que están concentrados desde anoche en un hotel de Pilar para el partido de mañana. Hoy entrenaron 16-30 y los convocados son Armani y Bolonia, los arqueros. Fabricio Enchileri, Gonzalo Montiel, Milton Casco, Lucas Martínez Cuarta, Robert Rojas, Javier Pinola, Nahuel Gallardo, Pablo Díaz, los defensores, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios, Bruno Zucculini, Santiago Sosa, Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal, Ignacio Fernández, los mediocampistas y los delanteros, Ignacio Escoco, Benjamín Rollheiser, Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Lucas Prato y Julián Álvarez. ¿Será el ideal del muñeco mañana? ¿Será Armani, Montiel, Martínez Cuarta y Pinola más Milton Casco? En la mitad de la cancha, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Palacios y de la Cruz y arriba Suárez y Borré. Perdón, Suárez Borré. ¿Será ese el once? Yo tengo mis grandes dudas y para mí en la defensa van tres hombres. Yo creo que sorprende. Para mí, después de lo que fue el partido en La Plata, Javier Pinola para mí fue el tercer punto más alto que tuvo River. ¿El tercer punto? El tercer punto más alto. No me gustó el primer tiempo. A mí no me gustó el primer tiempo. En el segundo tiempo, por supuesto que subió. Yo creo que si haces una encuesta no coincide nadie contigo. Yo creo que hay algunos que siguen, sobre todo en redes sociales me lo han mencionado. O sea, para vos... ¿Sabés lo que pasa, Tano? Perdón, ¿para vos Pinola estuvo por encima de Álvarez? Sí, sí, no... ¿Sabés lo que pasa, Tano? Muchos se quedan con los últimos... Sí, un buen partido de Álvarez que lo necesitaba, pero... Muchos se quedan con los últimos 20, 25 minutos de Pinola, que fueron muy buenos cuando Gimnasia ya estaba destruido. Que ya no jugaba absolutamente nada, que tiraba pelotazos y Pinola cortaba absolutamente todo. Los primeros 20 minutos de Pinola, 25 minutos, la pasó muy mal. El primer tiempo de River lo peloteó un equipo descendido. Pasa de Paulo Díaz. Está bien. Sí, sí, jugó muy mal Paulo Díaz. Defensivamente los dos laterales estuvieron flojos, los tres en realidad, o los cuatro. Elías López no ha tenido un buen partido, es un joven. El chileno cuando entró tampoco, no hizo nada. El chileno, así lo dijimos, y Nahuel Gallardo, para mí fueron cinco puntos. Entonces me dicen, eh, bueno, Gallardo no jugó mal. En ataque me parece que jugó bien. A comparación de lo que venía jugando, que eran dos puntos, tres, uno. En ataque me parece que estuvo bien. Yo creo que River tampoco hizo un gran partido, supo voltear en los momentos justos. No hizo un gran partido por el rival que le tocó. Sí, claro. Lo de Pinola fue más una valoración. De decir, bueno, Pinola está empezando a levantar, a recuperarse un poco. Y creo que no llega mal. Para mí sorprende que mañana va Armani, va Pablo Díaz, Martínez Cuarta y Pinola, va Montiel, Enzo Pérez, Palacios y Milton Casco, va Nacho Fernández, va Suárez y Borré. Sos muy bueno, porque en realidad vos lo que estás marcando son cinco hombres en el fondo, no tres y siete. No, bueno, pero el otro día no. No le mientas a la gente. El otro día no jugó a la gente. Primero, no me diga que le miento a la gente. Aguilar y jugó a la gente, marqué bien claro que hice. Uno, tres, cuatro, uno, dos. Puse a Pablo Díaz, puse a Martínez Cuarta, puse a Pinola, ya había dicho el arquero. Puse a Montiel, puse a Enzo Pérez, puse a Palacios y puse a Casco. Lo puse a Nacho Fernández y lo puse a Suárez y Borré. Bien marcado todo. Y cuando ataque Boca y la tenga a Bonchó Peable entrando en el área, ¿dónde va a bajar Montiel y Casco? ¿Quién? ¿Puede bajar Montiel y hacer una línea de cuatro? Puede marcar Pérez. Puede bajar Casco y hacer una línea de cuatro. O puede bajar Montiel y Casco y puede salir adelantándose Martínez Cuarta. Y jugar de cinco. Y jugar de cinco un rato. O sea, en ese tramo, no, no. ¿Atacará Boca? River no va a jugar con cinco. Para mí el equipo de la Rivera va a presentar un esquema exactamente igual al que presentó por la Superliga. Por eso te preguntaba, arquero cinco cinco. Por eso te preguntaba, ¿atacará Boca? Anke, Anke. Bueno, está bien, si no ataca, bárbaro para mí porque yo tengo tres hombres en el fondo. Quedan dos. Y no desperdicio a uno más. Quedan dos hombres en el fondo porque Martínez Cuarta va a terminar jugando de cinco al lado de esos perros. O Pinola o Pinola te puede seguir, te puede salir jugando de tres. O Pino Día te puede salir jugando de cuatro. Tomo tu frase con puntos suspensivos y te digo que Boca ahora tiene figuras que no tenía en el partido de la Superliga. Entonces, tal vez, bueno, tal vez con estas figuras pueda presentar algo mejor en ofensiva. ¿Ellos con quiénes juegan? ¿Ocho días con un dejar? ¿Cuál es el posible once? No, bueno, pero hubo otro control. Bueno, hoy lo tienen a todos. Hubo otro control ativo Pinto Presa. Sí, pero uno fue de la Conmebol y el otro no. ¿Uno fuera de la Conmebol y el otro no? Uno fuera de la Conmebol. Exacto. Y el otro, el último, sí fue de la Conmebol, que fue a los cuatro equipos semifinalistas, a los dos argentinos y a los dos brasileños. ¿Uno fuera de la Conmebol, quién lo hizo? La gente que tiene que ver con el antidoping a nivel mundial. Ah, que fue en el momento en el cual se fue Salvio. Exactamente. En el que no estuvo, perdón. El que no estuvo, que previamente a Salvio se resintió de un problemita que tenía en la oreja. En el mismo. Ahí está. Y se desgarró el oído. Muy bien. Ahí no estuvo. Ahora sí. Bien. Yo creo que en la boleda de enfrente no están tan seguros del planteo todavía que le van a hacer al equipo Márquez de Ballard. Ningún lugar a dudas. Para mí que lo tienen muy accesible y muy fácil. Vélez con ese planteo le ganó a River y en el Monumental. Ellos con ese planteo empataron con River y en el Monumental. Intentaron jugar un poquito más Huracán o Racing y se comieron un baile bárbaro. Es muy arriesgado. Se comieron seis y se comieron cuatro. Sí, pero me parece que River una cosa jugando por Superliga y otra cosa jugando en el mata-mata en Copa Libertadores. ¿Y en qué es arriesgado? Si vos te defendés. A ver, para mí, yo creo que con el 0-0 salen perdiendo. No, pero para ellos no. Para ellos es un negociador. No, no, no. Si a mí me decís, mañana vas a empatar, pero te firmo con los ojos cerrados. ¿Vos firmás? No, Wally. No me escuchaste lo que acabo de decir. Mañana viene tu amiga La Bruja o no sé qué y te dice, Wally, mañana River empata. Me llegó de la brujita de Berazategui. Mañana me escribe La Bruja o el brujito de Bulubú y me dice, River mañana empata, yo te firmo el 0-0. Si River mañana empata. Ah, bueno, está bien. Bueno, si vos me decís, mañana River es un vivo bárbaro. No, vos sos un vivo bárbaro. No es un mal resultado el 0-0 teniendo. Yo me quiero matar. Si mañana River empata 0-0, yo me quiero matar. A ver, Dano. Yo no le creo que haya muchas chances de que empate, si Boca va a presentar el mismo planteo que presentó en el partido de Superliga, ese fue un empate de casualidad. No nos olvidemos que hubo tiros en el palo, que River presionó todo el partido, tuvo un montón de llegadas, la pelota no entró, también River tenía en contra, que no tenía el plantel descansado como lo tiene ahora. Yo no creo que haya muchas chances de que en un partido similar River no marque uno o dos goles. Quiero su respuesta. Si te digo que le ganamos a ellos y perdemos la final con Gremio barra Flamengo, ¿firmás? Pero más vale, vos otra vez la misma historia. La gente no lo sabe, no lo hablamos. La final hay que jugarla, la final hay que jugarla, la final hay que jugarla, no hay tanta explicación. No querés vender esa línea. Lo que pasa es que vos querés jugar con Hernán Leiva, ¿en más o no? Yo firmo. A mí me importa un comienzo de la final si le eliminamos a ellos. No, no creo que te importe ningún comienzo. Si esto fue ese cuarto de final, si esto fue ese cuarto de final y te dicen no llegás a la final, pero lo eliminás a ellos, yo también te firmo. No, 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 no. Escuchemos a la gente. 2.110 personas, no es mucho, no es poco. Si los hundimos más aún, 46%. ¿Lo desenterrá y lo vuelve a enterrar? No, quiero la copa, 54%. Yo creo que la copa te... Gana la copa 54%. Vamos a ver la encuesta, volvé a repetirla. Si te digo que le ganamos a ellos y perdemos la final con Gremio Barra Flamengo, ¿firmás? Acá esto está de más claro, porque alguno te dice, en las dos llegamos a la final. Sí, ya sé. Pero si vos gananás, si vos gananás, se entiende, se entiende. Por respeto al 50 y pico de personas que votaron, no voy a hablar. Se entiende que lo que yo quiero decir... No. Se entiende que... Pero yo te cambio la pregunta. Perdóname. Se entiende que lo que yo quiero preguntar... Que podés perder las dos. Señor, que hoy, no, que podés, claro, el que no riega no gana, el que no riega no pierde. Yo te estoy dando un papel que me bajó Jesucristo y que me dice, llegás a la final, o sea, dejátele en camino a ellos, pero vas a perder la final. O corres el riesgo y qué querés hacer. Vos corre el riesgo. Yo quiero jugar la final y quiero... Y es más, después te subo la bala, quiero ser bicampeón de América. No, güey, pero me traes... No, no, pero estás haciendo nada. El problema de ese juego es que la gente que votó, el 50 y pico por ciento, que votó, que dijo, quiero la copa, quiero la copa, vamos a tener que invitarla. A ver, por un LCD, la final, Boca-Flamengo, Boca-Gremio, con una pizza. Fácil. Y si la gente está votando eso. No, la gente está votando, la gente se está corriendo el riesgo, porque la gente está confiada de que le ganamos el tiempo a la bala. No te firma nada, después de que le ganamos el tiempo a la bala. Pero dice que quiere la copa. ¡Quiero la copa! Y bueno, pero vos le estás asegurando de que vos ganas a Boca. ¿Vos le estás asegurando de que ganas a Boca? Claro, y ellos no quieren esa seguridad porque saben que tienen a Gallardo, que tienen este plantel, y que son capaces de ganar la copa. Tal cual, tal cual. Bueno, Tano, dejame mandarle un saludo a Diego González, que está escuchando de Formosa. Me mando un abrazo por acá. Recién me engancho, dice Claudio Fabián Aguilera. Un abrazo para el Tano, que es un genio. Y Lucho García, a quien hay que responderle primero por privado, pregunta, ¿qué emisora es en Córdoba? ¿Tenemos repetidoras? Sí, tenemos allá la lona. Después buscarlo. Ya lo vamos a acotejar. Yo quiero mandar un saludito a la gente de Mar del Plata. Un abrazo. A Cristian, a Fausto. Quiero también mandar a Rodrigo Rossetti, un amigo personal que siempre estuve detrás. Y bueno, a mi familia también que me apoya, Alejandra. Toda mi familia que está atrás también escuchándome. Un abrazo y quiero mandarle un saludo grande a toda la gente de la Monoburgos, en tema de Plata. ¿Es una agrupación? ¿Qué le pasa? Otro tema. Muy bien. Yo lo estoy mirando igual. Está muy bien. Se ha afeitado el Monoburgos. Está más Monoburgos. Está menos folclorista, más Monoburgos. 2252, gran abrazo para toda la gente de MIS Thermostatic, prendida del otro lado de la radio. ¿Lo ven? En Córdoba capital, supuestamente 99.5. Supuestamente 99.5, según el querido Gianluca Pastorino. Bueno, vamos a ver más información. Sí, acá. El posible equipo de Boca, algo que no sé si será cierto esto que estoy leyendo, porque marca como que jugaría Soldano en una posición como en una línea de tres más adelantadas delante de los cinco. Y con un solo punta. O sea, Soldano de enlace. No, Soldano jugaría como por el sector derecho. Sería una sorpresa, sería algo serio. Están dando muchas vueltas con el equipo, me parece. Andrada en el arco. Weygan, Lisandro López, Izquierdos y más los defensores. Hasta ahí ninguna sorpresa. ¿No cambió más? No, no, no. No porque jugó Fabra el último fin de semana. Claro, claro. Fabra jugó en la Superliga, ¿no? Claro, Fabra jugó en la Superliga y ha perdido, según el técnico ha perdido el puesto, yo creo que a River le viene muy bien porque Fabra es mucho más que más. Que más. Marcone y Capaldo, este chico que ha surgido hace muy poquito, muy buen jugador en el doble y cinco junto con el ex Lanús. Marcone y Capaldo entonces, doble y cinco. Y acá estaría la línea de tres de la cual hablamos. Soldano, por el centro Alexis McAllister, Reynoso y Guanchupen Ávila. Ah, Reynoso por izquierda y Ávila como único delantero. Sí. Y otra que está por aquí, otra formación alternativa. No, entonces van a cambiar el esquema. Y la otra sería que juegue... Es mucho más ofensivo ese esquema. Villa o Zárate. Me parece que la duda pasa por ahí. Para mí... Ese esquema que me acabas de mencionar es mucho más ofensivo. Sí, está claro eso. Aparte hay que tener cuidado con Bebelo Reynoso. Pero el tema es que los jugadores de Boca yo creo que ya están mecanizados para colaborar. Igual hay policía y todo, ¿no? Sí. ¿Qué me decías? Tengo dos cositas para contarte. Primero te quería contar cuántas veces se enfrentaron Gallardo y Alfaro y cómo nos fue. Me gusta. Y creo que es un lindo dato. Sí, sí. Es un lindo dato. Desde la llegada del DT a River el muñeco se cruzó en seis oportunidades con Alfaro. Ajá. Y sufrió una sola derrota. No me digas, te lo juro que si no me lo contabas... Me imaginaba que perdía más. Hay un solo cruce mano a mano y fue por Copa Argentina en donde River pasó de fase claramente. Si querés te voy contando. Campeonato 2015. Alfaro dirigía a Tigre. Tigre cero, River cero. Torneo 2016. Alfaro dirigía a Gimnasia La Plata. River ganó por 1 a cero. Sí. Copa Argentina 2016. Alfaro seguía dirigiendo a Gimnasia. River ganó 2 a cero. Vamos dos ganados, un empate. Superliga 2017-2018. Alfaro dirigía a Huracán. River perdió 1 a cero en este momento. Ahí tienes el único triunfo. Superliga 2018-2019. Seguía dirigiendo a Huracán Alfaro. Cero a cero. Y Superliga 2019-2020. River-Boca cero a cero. Más dos. Es una trampa lo que dijo. Más dos de diferencia. Es recontra tendencioso. Sí, pero el dato está ahí me parece. No, es más uno. No, más dos. Tres arriba. Tres River y uno ellos. Ah, bueno, más dos. Más dos. Es tendencioso. Dice, son una vez lo derrotó Alfaro. Y bueno, es verdad, solo una vez. No poder derrotarlo para marcar. El dato negativo de la jornada, que en los últimos 10 superclásicos que River se ha enfrentado el equipo de la Ribera, no ha ganado el conjunto local. No ha ganado en cancha River. El conjunto local. En los últimos 10 superclásicos, el local no ganó. Ganó. El último partido donde el local ganó fue tanto el partido aquel que ganamos con gol de Carlos Sánchez de Penal. De Penal. El 2015 y previamente Pisculici 2014. Pero el último... El medio capaz tuvo algo en la bombonera que ganó Boca. Sí, también. Siete del anterior. Claro, pero la Superliga. Claro, que nos ganaron con los goles. También tengámoslo en cuenta. 2 a 0. El local no ganó. Y Pablo Pérez. Boca tampoco nos ganó, entonces. No, no, por eso. Los últimos 10 superclásicos disputados. Tatiana Tejerina, que en nuestra compañía de los jueves, hizo todos los números y arriba le va mal. Con los números de la semifinal esta. Mirá, te los repaso rapidito. Pero la brujita de Berasategui... Sí. Ah, bueno. ¿Tenés una y una? No, yo tengo por todos lados. Te los repaso rapidito. Gubertadores... Pará, porque a vos no te interesa. No, 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 no. Vas a pasar audio. ¿Querés que mientras te cuente una buena noticia? No, quiero nombrarle lo de la brujita de Berasategui. ¿Dónde está? Que me lo puso la brujita de Berasategui. A ver, ¿va a pasar audio? A ver, no, no es audio, no es audio. En realidad, es erróneo el dato mío. Once superclásicos que no gana el local, porque ellos fueron locales en Madrid. Con el péndulo, con el péndulo. ¿Fueron locales en Madrid? ¿Cómo va a ser local? Validale. Perdón, ¿eh? Que vamos a dar un dato y vamos a ver. Fueron locales. No me van a ser locales. La gente del equipo de la Rivera estuvieron en la tribuna local. La gente del equipo de la Rivera pudieron cortar la bandera. Y... Estuvieron en ser locales. Estuvieron en el victorio local. No, no, no. Ser locales, jugar en tu cancha, con tu gente. Ah, bueno, cuando River hizo local en la cancha de San Lorenzo... ¿Qué estás hablando? Cuando River hizo local en la cancha de Vélez... No, eso no es ser local. ¿Cómo estás loco? Son locales, jugamos monumentales. Fuimos locales, la cancha de Catacán. Pero el de Madrid fue la misma que las dos hinchadas. No, porque la gente de ellos fue local. ¿Qué no pueden colgar la bandera? ¿Cuál es local? No me voy a poner el vestuario local. Todo el mundo se acaba. Si vos me decís que, por ejemplo, la hinchada de River va a la tribuna visitante, pero después los jugadores de River van al vestuario local, y bueno, ahí está, es imparcial. Bueno, espera. Repasá, repasá el silencio que querés dar, a ver si tardás un minuto. ¿El pen pará? Sí. El péndulo dice, ¿gana River? ¿Y qué hizo el péndulo? Tin, 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 tin. Fue y volvió. Decía que sí. Partidora monumental. Le preguntaba al péndulo, ¿gana el equipo de la Ribera? Estamos hablando de mañana. Mañana, no la serie, mañana. Los primeros 90. Y el péndulo hacía, ton, 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 ton. Giraba. Si es así, no es así, es redondito. No sé, es sencillo el péndulo. Bueno, vamos a ver la brujita de Verazatella. Eso sí. Déjame contarte, Tano, que el fútbol femenino se revirtió la mala imagen que fue en el último superclásico. Pero no es una revancha. De 15, mano a mano o eliminaciones directas por el profesionalismo, River ganó 10. Así que no es revancha. Hubiera que sacar bien la cuenta. Creo que esta recién es la revancha de la Copa del año 2004, que fue Copa Libertadores de América. Ah, la semifinal, Copa Libertadores. A ver, ¿algunos goles de ex River en el mundo? Cuatro, por lo menos, en ligas importantes. Espere. ¿Usted tiene algo para decir de River? No, quería completar el dato de los 11 superclásicos que no ganó el local. Venga. Bien. El primero fue 0 a 0 en el Estadio Alberto J. Armando, el día del Gas Pimienta. En el Monumental perdimos 1 a 0 con gol de Lodeiro. En el Monumental empatamos 0 a 0 el partido siguiente, en 2016. En el Chiquero, también en el 2016, empatamos también 0 a 0. ¿Cómo hay que traducir ahí? No, se llamaba de esa forma. No, de verdad, Camilo Chiquero. Se llamaba Camilo Chiquero. Pero dijiste en el Chiquero, eso no me... El 11 de diciembre del 2016, ganaron ellos 4 a 2 en el Monumental. En la cancha de ellos, ganamos nosotros 3 a 1. Piti, Alario y Iriuzzi. Gago, el gol de ellos, si no me equivoco. En el 2017, también, en el Monumental, perdimos 2 a 1. En la cancha de ellos, ganamos 2 a 0. En la Libertadores, empatamos 2 a 2. En el torneo argentino, empatamos 0 a 0. Pero bueno, sumamos el 3 a 1 de Madrid, si queremos hablar de la localidad. Justamente porque ellos fueron locales en aquel estadio. Así que, en los últimos 11 Superclásicos, nunca ganó el local. Como diría tu amigo Tano, uno de los cuentas pendientes que tiene... Un pagaré que tiene que saltar. Un pagaré que tiene que saltar. Vamos a hacer algo democrático, vamos a votar. ¿River jugó en Madrid como local o no? Para mí jugó como visitante. ¿Cómo visitante? ¿Para usted, Wally? La localidad era acá. ¿Para mí también, usted? Neutral. Muy bien. Dele con los goles. 3 a 1 fue Madrid, ¿no? Que no le importa nada. 3 a 1 fue Madrid. Gran abrazo para Rodrigo, que nos está escuchando. Gran abrazo para el Vasquito de Mar del Plata. Para toda la gente, Sonia Cabrera de Junín. Para Dan Estico, para José Mario Lenzner. Para Santi Daniel. Bueno, muchísima gente que nos envía mensajes a través de las diferentes redes sociales. Para Johnny también. Quería mandarte... Para Johnny, para Juan... No te dejan, no te dejan. No, no. Ram Rabel, Córdoba. Eso es lo que yo pensé en el Tano. Para Medan Ibernal. Un gol que le va a traer un lindo recuerdo. Para Mario Speck. Carlitos Sánchez de penal para el Santos. Muchísima gente, dile. Carlitos Sánchez para el Santos. En el triunfo 2 a 0 frente al Alagoano. Sí. En el Brasilegrado, en la fecha 22. Lucas Ocampo marcó el 2 a 1 parcial de lo que fue triunfo 3 a 2 del Sevilla frente a la Real Sociedad de España. Fecha 7 en España. Estos partidos se jugaron el domingo. Y en la Liga de los Estados Unidos, en la MLS, Gustavo Ouy, la Pantera que pasó por River en algún momento, marcó uno de los tantos para su equipo al New England. Cuando usted habla de los goles de ex-River en el mundo, se me ocurrió que era uno peor que el otro. Y bueno, sí. Y si un estadista dice que River fue visitante en Madrid. Y se llevan juntos. No, atajó un penal. ¿Qué bien que le quedaba el saco con la camisa? Ah, muchas gracias. Ahora parece un remisero hecho y de hecho. Sí, también. Ahora sí. Busqueme datos. Con eso tengo suerte. Para el miércoles busqueme datos del Indio Vega. Estábamos hablando de él. Sí, por favor. Estábamos hablando de él. ¿Usted quiere decir algo más? Buen músico. Te quería contar... No, no me enviás de miércoles. Dice que quiere contar. Claro, sí tiene que ir. Es importante. Es importante. Te quería contar que más allá de que Armani no atajó en la última fecha de Superliga, sí sigue con el récord de que es el arquero en la actualidad con más minutos con la valla invicta. Porque venía Andrada ahí amenazando. Pero bueno, estábamos hablando a nivel local. A nivel local. Mañana lo ampliamos. Tomando en cuenta torneos locales y arqueros en actividad, Armani es el que más minutos consecutivos ha conseguido con el arco invicto. Llegando a 965 durante 2018. De primera nos fuimos. John Lucas Pastorello en la operación técnica, Cristian Hakoksevic en la mesa. Hernán Leiva y Gonzalo. Son la barrieta más quienes hablan. Mañana a las 8. Sintonía Monumental. Acompáñenos, eh. Gracias. Chau. Chau.